No sé cómo llegué hasta aquí, solo sé que ya no me quiero ir Y es que yo no era así, hasta que ya en tus ojitos me vi Bien dicen que todo pasa por algo, y por algo tú pasaste frente a mí No sé cómo llegué hasta aquí, solo sé que ya no me quiero ir Y es que yo no era así, hasta que ya en tus ojitos me vi Bien dicen que todo pasa por algo, y por algo tú pasaste frente a mí Qué rico tu perfume, cómo que huele al amor de mi vida Aquí vas a curarme todas las heridas Porque cuando me estaba ahogando, fuiste tú mi salvavidas Qué rico tu perfume, cómo que huele que esto va pa' largo En ponerte el anillo verás que no me tardo Te haces tanto bien, y del uno al cien, cien años Yo me quedo a tu lado Qué rico tu perfume, cómo que huele al amor de mi vida Aquí vas a curarme todas las heridas Aquí vas a curarme todas las heridas Porque cuando me estaba ahogando, fuiste tú mi salvavidas Qué rico tu perfume, cómo que huele que esto va pa' largo En ponerte el anillo verás que no me tardo Me haces tanto bien, y del uno al cien, cien años Yo me quedo a tu lado Y del uno al cien, cien años Gracias.